¿Y el pepenador? Seis años están a punto de cumplirse de la desaparición de José Francisco N., el pepenador que tuvo el atrevimiento de meterse a robar a la casa de ladrón Martín Orozco cuando éste era gobernador. Lejos de aplicar aquello de que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, Orozco montó en cólera y el pepenador fue levantado y desaparecido por elementos de la policía ministerial, quienes se desempeñaban como escoltas del propio Martín Orozco Sandoval, según consta en la investigación hecha pública en la propia conferencia mañanera. Es un caso de desaparición de José Francisco N., él era un pepenador que fue detenido en diciembre del 2018 por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes y que en ese tiempo se desempeñaban como escolta del exgobernador Martín Orozco. Uno de los participantes en la desaparición del pepenador fue el conocido Comandante Rojo, quien misteriosamente se suicidó en un baño cuando sus compañeros lo llevaban a declarar ante un juez. En este caso hubo otro detenido, Jaime N., que se suicidó de manera dudosa en diciembre del 2019 en una celda del Cerezo de Aguascalientes y aún continúa una persona más por detener por estos hechos. Hoy Orozco quiere echarle tierra al asunto y lo está logrando, a pesar de la existencia de grabaciones telefónicas donde se escucha al entonces secretario general de gobierno, Enrique Morán Faz, vincular al propio Martín Orozco Sandoval a este caso.